Hola, buenas tardes. Hola, Jasmine. Recuerde que cuando va a hablar, quítela el mute. ¿Ya encontró el botón de mute? Sí, ya. Hola. Ahora sí la escucho. Perfect. Ok. Bienvenida. ¿Se conectó ayer con nosotros? No pude hasta hoy. Pero ahora sí, ¿va? Ya, ahora sí. Ok. ¿Tiene acceso a inglés corporativo, a la plataforma de la empresa? ¿Inglés corporativo? Sí, sí, eso sí, ya. Excelente. De ahí estamos trabajando. Esta semana queremos terminar la sección número uno. Ah, vaya. Perfecto. Ok. Bienvenidos. Good evening. Good evening. In English, we say good evening. No decimos good night. En español sí decimos buenas noches. Pero en inglés decimos good evening. En inglés decimos good night cuando nos vamos a acostar, a dormir, y nos queremos despedir de alguien, y nos vamos a la cama, a dormir. Good night. But right now, estamos despiertos, nos estamos saludando en la noche. We say good evening. Good evening. Good evening. Very good. Alguien que, primera vez que se conecta, que no pudo ayer. ¿Y yo? Ok. Solamente Jasmine. Good evening. Good evening. Your name, Alex, ¿verdad? Yes, Alex, 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 I remember. Ok, Alex. Yo sé que está en el trabajo, ¿verdad? Yes, todavía. Buya. All right. Ok. Bueno, en el caso de que hay mucha buya a su alrededor, entonces se puede poner en mute, ¿verdad? O si no, yo también aquí lo puedo poner en mute. Es solo para eliminar un poco el ruido, ¿verdad? Somos bastantes. Este grupo hay como 30 personas. Ok, very good. So, good evening. Welcome. Welcome to this class. Ok. I want to start, first of all, just to let you know. Let's start off going to the platform. I'm going to share my computer with you. Voy a compartir mi computadora con ustedes, mi pantalla. Ok, so, estamos en inglés corporativo. Me voy a ir al curso de esta noche de ustedes. Ok, inglés principante, módulo 1. Ok. Ustedes le dan clic al título y van a ver el menú. Sección 1, sección 1, sección 2, 3, 4 y 5. Ok. Esto ustedes lo tienen que trabajar en su propio tiempo. Esta plataforma es para que ustedes no es para que yo la haga por ustedes, sino que para que ustedes trabajen en su propio ritmo y tiempo, pero si tienen un tiempo límite, que es el tiempo del curso, cuatro semanas, para completar las cinco secciones. Y también tienen la responsabilidad de llegar a una nota de 80% o 8.0 para ustedes pasar y tener crédito y pasar al siguiente curso, módulo, perdón. Ok. Entonces, ayer trabajamos el verb to be. Ok. Hicimos un repaso pequeño del verb to be. Algunos ya lo han usado. Lo felicito. Otras personas todavía no. Ok, so, let me see. Ok, so, voy a empezar solamente con un repaso pequeño del verb to be. Ok. ¿Quién se recuerda el verb to be? Am. Lo voy a centrar en mi pantalla y lo voy a hacer más grande. Ok, el verb to be es am, is, are. Ahorita están todos en mute. Es solamente para reducir el sonido para que nos podamos escuchar. No es porque no quiero que hablen. Ok, so, tienen preguntas. Pueden abrir su micrófono y pueden hacer cualquier pregunta en cualquier momento. Ok. All right. El verb to be is am, is, are. Ok. También tenemos el uso de los pronombres en inglés. Ok. El primero sería I, you, he, masculino, she, femenino, plural, we, nosotros, me estoy incluyendo, we, and they, ellos. So, let's repeat. Pronunciation, I, repeat, I, I, you, you, he, she, we, we, they. Ok. So, ¿para qué los uso? En vez de decir, Carlos is my brother, Carlos es mi hermano, en vez de decir Carlos, voy a usar el pronombre. ¿Cuál es el pronombre que puedo usar aquí? Masculino, he is my brother, excellent. Very good. So, lo uso, uso estos pronombres para sustituir el nombre propio de una persona. Ok. Now, si quiero decir, Jenny and Maria are my sisters. ¿Puedo reemplazar Jenny and Maria? Sí, verdad? ¿Con cuál pronombre puedo reemplazar? We? We serían nosotros, pero yo no me estoy nombrado. Ah, They. Very good. They are my sisters. Very good. They are my sisters. Excellent. Now, if I want to speak about me, I am, y me quiero introducir con alguien, I am Carlos. Ok. Aquí en este caso, tengo que usar I. Ok. So, si ustedes ven, tengo el verb to be is, aquí. Tengo el verb to be are, y tengo el verb to be am. Ahí están los tres. El verbo ser en inglés. Is, is. Ajá. Tengo el verb ser en inglés. Am, is, are. Esto se conoce como el verb to be. Verb to be. El verbo ser in English. Ok. This is the most important verb. Esta es la base de las conversaciones básicas en inglés. Esta es la base. El, el verb to be. Preguntas. Alguien tiene preguntas? Ok. So, ayer hicimos el possessive adjective. And, let me see, I think I have a picture. Let me turn on. I have a picture here de los prono, Ok. Esto quiero en la pantalla. let me see. Lo voy a poner en mute. Ok. Ok, very good. Si tienen cualquier pregunta, solo quítense en mute y pueden interrumpirme. No, no hay problema. Ok, so, los subject pronouns es lo que acabo de repasar ahorita. I, you, he, she, she, we, you, they. Now, solo aclarar, hay un you que es singular y hay un you que es plural en inglés. ¿Por qué? Porque puedo estar hablando con una persona, preguntarle, how are you? ¿Cómo está usted? y solo dirigirme a una persona. O puedo yo estar en un grupo de personas y decirles, how are you? Y referirme al grupo entero. So, you puede ser personal o puede ser plural. Ok. Otro que no mencioné anteriormente es it. It es eso. Ok. Ok. Hablar de una cosa. Ok. Por ejemplo, en vez de decir it's my house, it's my house. Ok. Now, la primera lección en la plataforma es possessive adjectives y eso lo vimos ayer un poquito. Solo estoy repasando lo que vimos ayer. Possessive adjectives. Ok. Cuando hablo de mi persona y de lo que yo poseo o tengo, tengo que usar el possessive adjective. No puedo usar I. For example, my shirt is green. Mi camisa. Estoy hablando de mi camisa. No puedo decir I shirt is green. No, ¿verdad? Tengo que mostrar posesión. My shirt is green. Very good. You have a book. Your book is new. Your con la R al final es para mostrar posesión de que eso pertenece a ti. Your book is new. Ok. Another is his. Si yo voy a mostrar y decir este teléfono es de él, no puedo decir he. This phone is he. No. Tengo que decir his. This phone, este teléfono, is his. This phone is his. His es de él. Posesión de él. Y si es femenino, her. This cell phone is her. Ok. Very good. Her dog, her brother, her house, her. No uso she, sino que uso her. Para posesivo. Ok. Igualmente como it, yo digo it's. We, ah, muy importante. We es nosotros, ¿verdad? Pero voy a mostrar posesión. Our, our. For example, no sé si ustedes tienen una mascota, el perrito de la casa. Entonces pueden decir this is our dog. Pertenece a nosotros. This is our dog. Hablando de posesión, de algo. No digo this is we dog. No. This is our dog. Ok. They, ellos, they have a car. pero para mostrar que el carro es de ellos, no digo they, digo their. Their car is blue. Their car is green. It verde. Their car is big. Ok. Very good. Preguntas, ¿cómo usamos los posesivos? El cambio de sujeto a posesivo. Preguntas. Si alguien tiene preguntas, solo quita el mute y me puede hacer alguna pregunta. No hay problema. No. ¿No? Ok. Let me see. How many people do we have? Ok. Veo que somos varios. Ok. Esto es lo que vamos a hacer. Aquí en Zoom tenemos la opción de dividirnos en grupos y trabajar en parejas o grupos, etc. Ok. Lo que yo voy a hacer ahorita es voy a dejar de compartir mi pantalla con ustedes y voy a ponerlos en grupos. Ok. Y voy a ponerlos en grupos. Van a trabajar en grupos y les voy a dar un link aquí. Este enlace que les voy a dar a ustedes es para hacer practicar unos diez minutos ahorita ejercicios sobre el posesivo el que les acabo de enseñar ahorita el posesivo. Ok. So, aquí en esta actividad lo que ustedes van a hacer es elegir el posesivo el adjetivo posesivo que encaja en la oración. Ok. Por ejemplo, no les quiero dar la respuesta pero ahí después podemos revisar. Ok. Van a trabajar juntos. Este enlace lo voy a poner en el grupo de Whatsapp aquí. Deja ver. Sí, este es el grupo de nosotros de Whatsapp. El enlace que los lleva a la página donde vamos a trabajar. La página es web, no es inglés corporativo sino es una página extra, es algo separado. Siempre viendo el mismo tema. también lo voy a poner en chat aquí en el chat de Zoom. Tienen el enlace en Whatsapp y tienen el enlace en Zoom. Ahora lo que voy a hacer es que voy a parar de compartir mi pantalla y lo voy a poner en grupos a ustedes. Ustedes van a recibir un mensaje en Zoom que dice Join Group. Den click allí porque eso les permite ingresar al grupo. Si no le dan click se van a quedar sin ingresar al grupo. Ahora veo que hay bastantes personas conectadas pero no han activado la cámara. No las podemos ver. Les recomiendo activar su cámara ahorita. Solo veo pocas personas. Les recomiendo activar su cámara. Y así nos podemos ver. Y cuando ustedes estén en el grupo, vamos a hacer grupos creo que de tres o cuatro, cuando estén en el grupo, ustedes pueden ir al enlace, al link que les mandé en el WhatsApp o en chat y pueden trabajar ese ejercicio juntos. ¿Ok? Y así vamos a hacer la dinámica ahorita. ¿Ok? Activen sus cámaras, la mayoría ya la activó, algunos todavía no. ¿Ok? Excelente, excelente, ahora sí nos vemos. Perfecto. Como van a estar trabajando con otras personas, sería bueno que ellos lo estén viendo a ustedes también. ¿Ok? Encuentren un lugar donde puedan sentarse, si están en su teléfono, lo que sea, y ustedes tienen que usar, van a usar aquí Zoom, siempre, no se desconecten de Zoom, no salgan de Zoom, pero usen WhatsApp o usen el chat que yo les mandé, link, para llevarlos el ejercicio que vamos a hacer. El ejercicio es de los posesivos, adjetivos, ¿Ok? Y los voy a poner, déjame ver, tenemos 23 personas, los quiero poner en grupos de 3 y 4, ¿Ok? Van a recibir ese mensaje de Zoom, denle sí o join, para que ustedes ingresen al grupo, ¿Ok? Si no le dan join, se van a quedar fuera. Ok, y vamos a trabajar aquí unos 10 minutos, ¿Ok? Dale. Ok. ¿Ok? 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 Gracias. Ok. Recuerden aceptar su mensaje de join para que puedan ingresar al grupo. Brian García no ha ingresado al grupo todavía. Edgar Rodríguez no ha ingresado al grupo. Daniel Herrera. Gerardo Salaya. Bueno, no, ya estás ahí. Perdón. Creo que ingresaste de dos dispositivos diferentes. Alba. Dele aceptar ese mensaje. Daniel, dale aceptar el mensaje para ir al grupo. O no me aparece. Te tiene que aparecer en Zoom. Ok. Bueno, Daniel, si por el momento no lo ves, ve a la página que yo puse, el link que yo puse en WhatsApp y en chat en Zoom. Eso te va a llevar a una página donde tú vas a practicar los process of adjectives, ok? Ok. ¿Ya llegaste ahí? Sí. A la página, ok? Donde están los ejercicios, donde tú puedes ver ahí. Hay unas preguntas y tú vas a elegir ahí. My, your, his, her. ¿Cuál encaja? ¿Puedes ver eso? Sí, lo tengo acá. Ok. Excelente, Daniel. Vamos a trabajar ahí como 10 minutos y después vamos a regresar a la conferencia, ok? Hello, good evening. ¿Pudieron llegar a la página? Sí, sí. Sí, algunos sí. Ahorita estamos intentando, coach. Ok, entonces, en el WhatsApp, ahí está el enlace, le pueden dar click de allí, o en chat de Zoom, también puse el enlace. ¿Alguien no lo ve? ¿Alguien no lo tiene? Yo no lo tengo. Ok, deja ver. ¿Su nombre, perdón? No, así de tres. Primer pregunta era, ¿cuál es el? Ok, déjame ver. Ok, revise el chat porque ahí puse el link. ¿Esa es verdad, Oscar? Sí, esa es. Ok. Esa es, excelente. En la misma página, pueden revisar, tomen un segundito para hacer eso, tomen unos 10 minutos. Hay dos ejercicios ahí, bueno, dos sets de ejercicios con el mismo tema, pues ese adjetivo, cuando terminen, pueden darle abajo donde dice check answers, a ver si están correctos en la respuesta. Ok, vamos a trabajar ahí unos 10, 15 minutos. Y pueden trabajar juntos, pueden, pueden, pueden trabajar juntos o pueden hacerse preguntas, cualquier duda. Ok. Ok. Ok, excelente, excelente. ¿Alguien está manejando? Sí. Ah. Bueno, la primera pregunta dice, where is? Entonces, acá, eh, tendríamos, tenemos las opciones, se los voy a poner, para si lo, no sé si lo alcanzan a ver. Entonces, tenemos la opción de my, who, is, her, or, their, it. Sí, este, Roberto, la podemos ver. Entonces, la number one, where is I book? ¿Cuál sería el posesivo de I? Eh, de I sería, my. Ahí está. That's it, right there. Mm-hmm. Excellent. Where is my book? That's it. Just my book. Where is my book? Excellent. La siguiente, la número dos. Here is. Dice, here is with teacher. Entonces, tenemos. Yes, here. Juan, Juan, Juan Valle, está ahí con nosotros, ¿sí? Yeah, yeah. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Y, ¿pude ingresar a la página para hacer el ejercicio? Sí, sí puedo. ¿En cuál número está ahorita? Voy en el ocho. Deme la respuesta del ocho. Sería it. It, con S, ¿verdad? Sí. Ese es el posesivo. Excellent. Number nine. Herb. Herb. Excellent. Ahí estás. Good, good job, good job. So, continue. You have two sets of exercises you can do there? Yeah. Ten is each. Ten is? Each, two. Yes. Este, entonces, vamos, vamos, vamos en orden, ¿verdad? La primera es my, la segunda sería. Teacher, perdón, Oscar. Aquí es donde yo me confundo. Acá sería he is, de nosotros. Sería, bueno, para, o sea, para mí tendría que ser his. ¿Cuál número? En la dos. Here is we. ¿Cuál es el posesivo de we? Ahí, si no me, eso es lo que no me recuerdo, no me recuerdo. Ok. Te voy a poner el cuadrito que vimos en la, en, ¿recuerdas el cuadrito? Que vimos en, 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 cuando estaba compartiendo mi pantalla. Te lo voy a poner en el WhatsApp. Ok. Ya. Que te guíe la tablita esa. Ok. Ok. Ah, oh. Ah, ahí está. Excellent. Good job. Ok, sí. Eh, pueden trabajar juntos o si alguien se quiere adelantar, no hay problema. Se pueden ayudar. Es grupo de trabajo, ¿verdad? So. Bueno. Entonces, eh, que hay un compañero que en la uno es May, en la dos, eh, tenemos Or. En la tres, sería Hugh. Bueno, esas son mis respuestas, pero en la cuatro, en la cuatro. Hello, Ángel. En, ah, Gerardo. Dime. ¿Llegaron al ejercicio? Sí, sí, ahí estamos ahorita desarrollándolo. Ok. ¿En qué número están? En la número cuatro. Ok. Hagámoslo juntos. Ah. Ok. They, blank. Ok, eso, eso quería consultar. Porque lo tengo, tengo, la número cuatro me está diciendo ellos. Los padres trabajan en una fábrica de automóviles, pero lo tengo en español, no sé si este es o qué. Sí. Eh, ¿puedes ver WhatsApp ahorita? Eh. ¿Puedes ver el WhatsApp? En el WhatsApp puse la tablita que estábamos viendo. Yo no lo tengo en el WhatsApp, solo tengo otro, pero no, no estoy conectado ahí. ¿Puedes ver? Esa, ajá, la tablita sí la logro ver, la logro identificar, pero cuando entro al enlace que mandó por WhatsApp, me aparece en español, que es a la que ingresé. ¿Cómo que te parece? Ah, es que tu dispositivo está programado para traducir las páginas y ver, y ver todo en inglés, en español. En español, ajá. Sí, tú tienes que quitarle esa opción, si no todo te lo va a estar traduciendo. Tienes que quitarle esa opción a tu dispositivo. Inclusive creo que la del compañero está igual porque la tienes en español, ¿verdad? Sí, en español, sí. Ajá, su dispositivo lo tienen en modo de traducción. Tienen que, les voy a ser sincero, no sé exactamente cómo cambiar esa opción, pero existe. Ustedes tienen que cambiar, si están usando solamente el teléfono, entonces tienen que cambiar eso a inglés. Sí, ya la tengo en inglés. ¿Cómo lo hizo para que el compañero pueda también hacer lo mismo? Pero tú lo estás en el dispositivo o en la compra? Sí, estoy. Buenas. Hola, teacher. Ok, ¿llegaron al ejercicio en línea? Sí, pero tenemos la duda es que hay otros 10 ahí, también los tenemos que hacer. Ah, sí, sí, siguen. Los otros 10 ya no les da la ayuda que les daba la primera. El otro 10 ustedes tienen que leer y ver cuál es el que encaja. Ay, no, así no. Vean esta tablita que puse en WhatsApp. Hay una tablita ahí que dice Possessive Adjectives. ¿Ya la vieron? Ah, ya la había tomado captura. Ah, ok, ok. Este, quiero ver, hay que ver si lo hicimos bien. Sí, mira, lo hicimos bien. En la anterior. Ok, so, let's do, hagámoslo juntos, number one. Let's go to the, let's do number one together. Number one dice, two students didn't do blank mathematic homework. Me está hablando de dos. ¿Verdad? De los estudiantes. De los estudiantes. Entonces, la tablita dice que el plural puede ser we, nosotros, o ellos, they. Ah, they. Obviamente no estoy hablando, no me estoy incluyendo yo, so, tiene que ser they, pero ¿cuál es el posesivo de they? They're. Their. Two students didn't do their homework. Le pertenece la tarea a ellos. All right, very good. Entonces sería they. Their. Their. T-H-E-I-R. Ah, va, y entonces vamos a continuar, teacher. Yes, go ahead, continue. Five minutes. Vamos a trabajarlo, another five minutes. Si no terminan ahora, no se preocupen. Es algo que pueden hacer en su tiempo. Está bien, gracias. Okay, all right, excellent. Vaya a escuchar, hombre. Sería it's called, que estás, te estás refiriendo a un carro. Correcto. Ok. 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 Vamos por el cinco. Tienen preguntas, ¿no? ¿Todo bien? Todo bien. Ok. ¿Van por el cinco? Por el cinco vamos. De la primera parte, ¿verdad? Porque hay dos partes allí. Sí, de la primera parte, pero sí le vamos agarrando el hilo. Ok. ¿Vieron la tablita que puse en el WhatsApp? No, no la hemos visto. Esa tablita les va a ayudar mucho. Ok. Ahorita la vamos a ver. Porque allí les va a salir el... Ah, ya ha terminado. Allí está el sujeto que le está dando. Como el que le está dando el ejercicio como ayuda. Hay un sujeto. Y ustedes tienen que mover ese sujeto al posesivo. Ah, el que nos estaba enseñando en la clase. Ajá. El que le estaba enseñando en la compu, cabal. Es que veo que ya subieron la copia. ¿Qué? No, esa yo la puse. Yo la puse. Ok. Excelente. Ok. Gracias. Good, good, good. Ok. Entonces, vamos por el cinco. You dice laptop is very expensive. Entonces, sería your, ¿verdad? Sí. Porque es posesivo. Seguimos con el seis. Y he, ajá. Favorite hobby is tennis. Entonces, como se refiere a él, sería el his, cabal. Yes. Siete. Está el I, entre paréntesis, sería husband and I want to walk by. ¿Hola? ¿Hasta qué número llega? ¿Hasta el diez? Hasta el diez. Ah, es que de una imagen se tiene que pasar a la otra, porque como solo le di screenshot. Ahí busque la otra imagen, porque ahí está, ahí se la puse. ¿Ya la encontró? Sí. Ahora sí. Aquí está el cuadrito, me dice, my view is, is her. Sí, ese, 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 ese. ¿Ese, ese? Para continuar leyéndola. Sí, no, no, no. Aquí está, mire, ahí se lo acabo de volver a poner. No, no, no. Ah, pues sí, aquí está. Ya. Ya. ¿Ya la encontré? Sí. Vale. Entonces, seguimos con el siete. Sería husband and I want to go to Paris. Paris. Sería May. Sería May. May, ¿verdad? Sí, May. Ajá. My husband. Ajá. Luego vamos por el ocho. We want to see. Y entre paréntesis es it. Estoy viendo otra imagen, yo quiero. Sería it. It's historical monument. ¿Cuál está viendo, Lee? La, es como el de. Este, eh. No sé qué. Es que aquí dice la. Esta que está ahí. Ok. Estamos de regreso. Yo tengo la, la, la dirección del grupo. Teacher. Dígame. Ajá. Sí. Alex. ¿Alguien me estaba preguntando? Yes. Este, me quedé sin, sin carga en el teléfono, pero hice la, la práctica. Esa la, se la, se la mandamos a, a algún link o, o le tomo la captura a la imagen. No, no. Para, para mientras ahorita no. Solo era una práctica extra donde ustedes pueden auto, auto revisar y, y, y usar la tablita que les estaba enseñando, que puse en el WhatsApp. Ok. Ok. No, para, para mientras está bien. Ok. Y después, en el futuro podemos hacer otras actividades así. Ok. 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 Eh, cuando, cuando yo voy a cerrar el grupo, los grupos, para regresar aquí a la, a la conferencia a todos, eh, les da un minuto para terminar, ok? Ahí, eh, hay, eh, 60 segundos para que ustedes puedan terminar lo que están haciendo y, 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 y regresar aquí al grupo. Ok. Tenemos otra actividad, eh, en la plataforma. No sé si llegaron algunos a la, uno punto, si no me equivoco es, permíteme. Creo que es uno punto, uno punto cinco, o uno punto seis, creo que es, que es el alfabeto. No sé si alguno ya, ya vieron ese video. Yes. Yes. Yes, teacher. Ok. Excellent, excellent. So, lo que yo quiero, lo que yo quiero hacer es simplemente hacer una actividad en base, el, el, el alfabet, ok? The English alphabet, ok? So, cuando a mí me enseñaron una canción, no sé si ustedes la han escuchado, se la voy a cantar. No canto muy bien, ok? Yo no canto muy bien, pero a mí me ayudó mucho para, eh, aprenderme el alfabet in English. Ok? ¿Listos? Dice, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, O, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z. Y, esa es la canción. Alright? Es simple. Ahí después les paso un video con YouTube, con esa canción, ese ritmo, porque le va, le va, le va a ayudar a recordarse el alfabet, ok? Pero le faltó, tícher, le faltó. ¿Cuál? No, I know my ABC. Ah, now I know my ABCs. Ah, ok. Hope time next time you sing with me. Algo así era, va? Ok, so, excellent. Le voy a pasar un video, porque, o si no, yo mismo me voy a grabar ahí. Ok, that's a good way to remember. So, why do we use it? For example, alguien, alguien, no le entiendes el nombre, normalmente nos pasa con los americanos que tienen nombre así como, my name is Mark Arthur. My name is Johnson. Ay, ese nombre, ¿cómo se escribe? So, we say, how do you spell it? Repeat, how do you spell it? How do you spell it? Es decir, ¿cómo lo escribo? Ajá, ¿cómo lo letreo? ¿Cómo lo escribo? Ok, so, vamos a hacer una actividad donde ustedes, ustedes allí en los mismos grupos que estaban, los voy a poner en el mismo grupo que estaban, y ustedes lo que van a hacer es hacer una conversación de introducción, la que vimos en el primer video. Y allí, usted va a usar el alfabet para letrear su nombre a la otra persona en inglés. Por ejemplo, my name is Hector Sánchez. Ok, how do you spell it? Your last name, Sánchez. S-A-N-C-H-E-Z. Sánchez. Ok, eso es lo que quiero que hagan. Que le digan cómo escribir su nombre a la otra persona usando el alfabet. Ok. For example, my last name is Bonilla. How do you spell that? E-O-N-I-L-L-A. Bonilla. Ah, excellent. Ok. So, esa actividad van a hacer ustedes. En conversación de introducción, and then how do you spell it. So, pueden tomar turnos ahí hablando, y eso es lo que quiero hacer. Ok. Y después, pueden ver, repasar el alfabet. Y si algunos tal vez no han hecho eso en la plataforma, pues lo pueden hacer. Ok. So, vamos a trabajar aquí 10 minutos en esa actividad. Ok. Denle una vez más, van a recibir ese mensaje en Zoom. Denle en Join para que puedan ingresar al grupo. Ok. Ok. Denle en Join para que puedan ingresar al grupo, los que no lo han hecho todavía. Ok. No me ha llegado el enlace. Le tiene que llegar. Este. Ok. Brian dice que no le aparece. Asegúrense de que están usando Zoom a través de su dispositivo. La aplicación. No la página web de Zoom. Sino la aplicación que la tengan descargada en su teléfono. A ver, Alex, te voy a asignar otro grupo. A ver si te cae otra vez. Ok. Ok. Hoy sí. Hoy sí. Ok. Perfecto. Aquí tengo el nombre de alguien que, bueno, pusieron R-A-0-A. R-A-0-A-2-1. Aló, buenas. R-A-0-A-2-1. ¿Cuál es su nombre? Jeremías. Jeremías. Ok. Es que yo creo que cuando se introdució a Zoom, solo puso R-A-0-A-2-1. Entonces, usted... En el usuario de la máquina está así. Lo voy a corregir. Ah, ok. Si puede ahí poner su nombre para que podamos leer su nombre. Ok. Le voy a mandar otra vez la invitación para que se agregue al grupo. Ok. Dígame si recibió esa invitación. Sí, ahorita sí. Ahora dele join y va a ir al grupo. Excelente. Daniel. Hola, me parece la opción. Johnny. Te voy a... Te voy a... Otra vez. Te voy a asignar a un grupo. Ok. Te la acabo de mandar. ¿Ya? Daniel, te voy a mandar a un grupo. Hola, sí. ¿No viste la invitación? No, estoy desde el escritorio. Desde el navegador. ¿Estás en la computadora del escritorio? Sí. Sí, correcto. Y una pregunta, Daniel. ¿Tú, cuando ingresaste a Zoom, te fuiste a la internet primero? ¿O abriste la aplicación en tu dispositivo, en tu escritorio de Zoom? En la primera ocasión lo abrí desde el celular. Solo que ahí se me traba mucho. Ok. Andé a las conferencias. Ya tenés la aplicación de Zoom. ¿Descargada en tu computadora? No. Ah, entonces eso puede ser un problema. Daniel, te recomiendo que tú vayas a la... Después de aquí, vayas a la página de Zoom y tú descargues la aplicación de Zoom en tu escritorio. En tu PC. En tu laptop o computadora. Hello. Tengo a alguien que se llama Sandra. Jeremías, no le... ¿Qué pasó? No pudo ir al grupo. Recuerda que cuando quiere hablar, tiene que quitarse de mute. Si no, no lo voy a escuchar. El equipo es el mío. Y el mío. Jeremías, ¿qué pasó? No pudo ir al grupo. Cuando le di link, me pasó a otro grupo. Ok. Cuando le mandé el mensaje ese, ¿qué decía? Solo darle click al join. Y le dio click al join. Y lo mandó a un grupo. A otro grupo. Y después se salió usted de ahí. Sí, me salí porque no estaba ahí. Ellos estaban en su plática ahí. Ah, pero esa es la cosa. Es que usted llegó tarde. Pero ahí era el grupo. Ese era el grupo. Porque... Porque... Vamos a ir aprendiendo. Ok, ok. Sí, ¿quién me está dando? Daniel. Ahora te veo... Sí, desde el móvil. Ahora estás en dos dispositivos. Sí, sí, hoy sí. En el móvil creo que me puede agregar al grupo. Ok, pero no sé cuál de los dos dispositivos porque no me parece la diferencia, Daniel. Te voy a tratar de otra vez. Me voy a desconectar de... Creo que ya va a ser ligero. Ok, ahora me aparece solamente uno, Daniel. Ok, ese sí. Ya te mandé el mensaje. ¿Ya? Ella acepta a ella. Ella acepta a ella. ¿Acepta el mensaje, Daniel? Join. Ahí sí, ahora sí lo hizo. Ok, Sandra. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ok. Ok, Sandra. Nancy Fuentes y Sandra no aceptaron el mensaje cuando los... Entonces, se los voy a enviar otra vez, o los voy a enviar a otros grupos. Ok. Ustedes, incorpóresen ahí. Denle en aceptar ese mensaje. Denle en join. Denle en click en join. Ok. ¿Y esa tarea es para mañana, teacher? No es para... ¿Cuál tarea? Lo que está diciendo ahorita. Lo que estamos haciendo... Yo ya me perdí. ¿Lo que estamos haciendo ahorita? Es misión imposible. Ok, Sandra. Sí, es misión imposible para mí, pero... Ya vamos a manejar el aspecto de la tecnología. No se desesperen. Ok. Vaya. Esto es bastante efectivo. Esto es bastante efectivo, este programa. Ya cuando aprendamos a usarlo. Ok, Sandra. Una pregunta. ¿Estás en computadora o en celular? En el celular. Ok. ¿Ya descargaste la aplicación de Zoom a tu dispositivo celular? Sí, ya está descargada. Ok. ¿Cuando tú ingresaste a Zoom, lo hiciste a través del navegador o con la aplicación? No, con la aplicación. Con la dirección que ustedes mandaron. Sí, pero la dirección es un código, ¿verdad? Ese código tú lo puedes ingresar a través de usando tu Google Chrome, por ejemplo, o tu navegador. O puedes ingresar a través de la aplicación. Lo más recomendable es ingresar a través de la aplicación. Es más rápido porque ya estás usando la aplicación en vez de usar una página de internet y ingresar. ¿Me entiendes? Entiendo. Ok. Lo que pasa es que... Héctor, buenas. ¿Por qué te saliste del grupo? ¿Ya lo habíamos terminado? ¿Ya lo habían terminado y salieron? Sí. Vaya, vamos a regresar todos ahorita. Bueno, gracias. Vaya, regresemos pues. Gracias. 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 Roberto, ponte en mute porque estamos escuchando tu música. Gracias. Música de Juan Gavet, ¿sí? Bien relajante esa música. Sí, bastante. Ok. Very good. Ya regresamos. Excelente. Ok. Excellent. Espero que pudieron conversar un poco. Se trata de conversar y aplicar lo que ustedes ya aprendieron en la plataforma. En la plataforma ustedes trabajan individual, pero aquí ustedes aplican en grupo lo que han aprendido, porque el inglés es de hablar, es un lenguaje social, ¿verdad? Tenemos que socializar, si no, simplemente es un ejercicio teórico. Ok. Ok. Excelente. Les recomiendo que, número uno, que usen las aplicaciones de Zoom. Ya sea en su celular, ya sea en su celular, porque algunas personas tuvieron una conexión lenta o no recibieron el mensaje para ir al grupo porque ellos han ingresado en Zoom a través del navegador de internet. No están usando la aplicación de Zoom. No están usando la aplicación de Zoom. Va a ser mucho más rápido, más efectivo y pueden usar todas las herramientas como el chat, etc. Entonces, les recomiendo, si van a usar su teléfono, está bien, pero que usen la aplicación de Zoom. Ok. Yo tengo dos opciones. Por ejemplo, yo puedo ir a Zoom a través del navegador. Puedo abrir Google Chrome y puedo poner el código que les mandaron en el correo a ustedes, el código de reunión. Yo lo puedo ingresar ahí en la página de Zoom. Pero el problema es que es súper lento y no tengo todas las herramientas que tuviera si yo tengo la aplicación. Ok. También, cuando están en los grupos, muchas personas están saliendo de los grupos. Quédense allí en los grupos. Ok. Otra cosa, cuando yo digo, vamos a los grupos, van a recibir un mensaje. El mensaje dice, join. Algunos no están aceptando ese mensaje. Entonces, obviamente, no van a poder ingresar al grupo. Tienen que aceptar el mensaje. Ok. Ok. Y ya sí están en el grupo. Quédense allí, porque si no, si ustedes salen de ese grupo, entonces ahora yo tengo que, ya no los puedo poner en el mismo grupo. Y ya no les puedo mandar el mensaje otra vez. Ahora tengo que agregarlos a otro grupo. Ok. 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 Ya vamos a manejar todo el aspecto de la tecnología. No se preocupen. A mí me costó también en la primera semana. Eso es así. ¿Verdad? Y eso que yo recibí entrenamiento. Entonces, no se preocupen. Eso. Esto simplemente, ya esto lo vamos a manejar. Como ustedes vieron ahorita, les pude mandar el link, el enlace, fueron a hacer el ejercicio en la web, revisaron, trabajaron en grupo. Yo les mandé el cuadrito que usamos ahora, se lo mandé por WhatsApp. Entonces, la tecnología sí nos ayuda mucho en este aprendizaje, ¿verdad? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todos tienen acceso a la plataforma? ¿Sí? Les mandaré la cancioncita del alfabet. Ok. Hay un ejercicio que vamos a hacer mañana. Yo les voy a mandar un link a una página. De hecho, la voy a compartir, voy a compartir mi pantalla con ustedes ahorita. Ok. Hay un ejercicio que está ahí en la plataforma de School of, de Inglés Corporativo. Creo que es, si no me equivoco, se lo voy a mostrar. Espero que puedan ver mi pantalla. Fíjense ahorita para que no quede ninguna duda. En el ejercicio del alfabet, hay un video y después del video hay una tarea. Aquí abajo, ok, si ustedes ven, hay gente que ha puesto un enlace. Ese enlace es para que ustedes puedan grabar su voz. ¿Cómo van a grabar su voz? Van a ir a esta página. Les voy a mandar el link a través de WhatsApp. Ok. No se preocupen. ¿Cuál es la página? Se llama Bocarrú. Bocarrú. Ok. Ustedes van a ir allí y lo que van a hacer ahorita es, bueno, cuando lleguen a esa sección, lo que van a hacer es usar Bocarrú. Van a grabar su nombre, letreando su propio nombre. Ok. Ok. Por ejemplo, lo voy a hacer ahorita. Hello. My name is Carlos Alvarado. You spell it C-A-R-L-O-E-S, etc. ¿Va? Entonces, cuando terminen, le dan Save. Le dan Stop. Ahí. Les va a dar la opción de Save and Share. Este enlace es el que tienen que poner en inglés corporativo en la plataforma. ¿Verdad? Ese enlace que está allí. Vienen ustedes. Entonces, aquí donde dice Postear, Add a Post, y allí van a poner el enlace. Aquí, donde dice Título, lo pueden poner allí. Ahí voy a poner enlace. Yo voy a poder escuchar eso. Ustedes usando el alfabet para letrear el nombre suyo. ¿Ven? ¿Queda claro? ¿Preguntas? ¿Ah? Ninguna. Ok. Entonces, Bocaru. Voy a la página Bocaru. Yo le doy aquí, en este botoncito rojo. Empiezo a hablar. Empiezo a hablar yo aquí. Me está grabando la voz. Cuando yo paro, voy donde dice Save and Share. Le va a dar el link, el enlace. Y ahora lo puedo postear en la plataforma inglés corporativo. Y ahora el teacher lo puede escuchar. Y yo lo puedo escuchar ahí. O cualquier compañero ahí lo puede escuchar. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok. Esa es la tarea del ejercicio 1.6. ¿Ok? Excelente. ¿Alguna pregunta? ¿No? Yo quizás, teacher. Ajá. Yo quizás, este, como no he entrado a la plataforma, este, voy a entrar más noche quizás, o no sé, y voy a hacer esa tarea y la voy a dejar. Sí, les voy a dar un consejo. Vean el material. Yo voy, yo trato de terminar una sección y un poquito más en una semana, en los cuatro días que tenemos. Yo trato de terminar una sección en los cuatro días. Entonces, si ustedes ven el contenido antes de la clase, no van a estar tan perdidos. Ok, ok. Ok. Ya van a saber, más o menos, ah, el possessive adjective, ya vi el video, ya hice el ejercicio, etc. ¿Ok? Y eso les va a ayudar para no sentirse tan perdidos acá. También, algunos todavía no han ingresado a la plataforma de inglés corporativo. Les recuerdo que ustedes tienen que terminar cinco secciones, allí hay cinco secciones, la tienen que terminar en un mes, en el transcurso de un curso, que es un mes. Ok. Y tienen que, hay algunas pruebas allí, ejercicios de pruebas, así como el que hicimos ahora, a través del link que les mandé. Y tienen que sacar una nota de 80. Ok. O un 8, ¿verdad? Para que puedan pasar al otro módulo. Ok. Eso les recomiendo ya meterse ahí, empezar a ver, explorar y jugar ahí con la plataforma para que, ¿verdad? Puedan sentirse un poco más cómodos ustedes, ¿verdad? No se frustren con la tecnología. Es una gran ayuda. Es una gran herramienta que va a facilitar eso. Su aprendizaje. Ya no estamos cuando uno tenía que hacer un gran libro de gramática, ¿verdad? Ya no estamos en eso. Estamos usando la tecnología y eso les va a ayudar a ustedes bastante. Ok. So, no se frustren. La vamos a, la vamos a manejar bien, ¿verdad? Ok. Ok. Ahorita solo, solo tengo interés. Ajá. 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 No, pero mire, tiene interés y tiene la tecnología. Ajá. Tiene dos armas. Porque estoy, que ya los demás están súper avanzados, pero yo estoy recomenzando. No, no. No, no. Armado. Usted está ahorita armado totalmente. Buenísimo, buenísimo. Excelente. ¿Preguntas? Ok. Los videos, esta clase queda grabada en YouTube. Yo les voy a mandar el link donde ustedes puedan ver. Pero, ya se lo mandaron en el correo que les mandó Inglés Corporativo. Ahí está el playlist de nosotros. Ya puse el video de la clase de ayer y ahora voy a poner el video de ahora. Ok. Y ustedes pueden verlo y repasarlo. Ok. Bueno. Buenas noches. Good evening. Good evening. Good night. Good evening. Buenas noches. Good night. Good evening, teacher. Bye. Good evening, guys. Bye. Bye. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye.